A veces voy, a veces vengo Cuando me miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sabes que me quema Es todo lo que llevo dentro Es que me pongo tierno Y no lo puedo controlar Es que mi vida eres tú y no me puedo cambiar Y pido el psiquiatra, el psicólogo y demás Todos coinciden en lo mismo estoy fatal Y es que mi cura tú la tienes bien guada Es superar, segurar mi corazón Por si se para cuando me digas que no Y es que tan solo con mirarte caminar Es como un chute de algo que no se me va Y quédeme que lo intento Pero tú cuando te pones con tu pelo suelto La testosterona sube por todo mi cuerpo Imposible parar como una fuerte racha de viento Esto que quiero oigo Es que me pongo tierno Y no lo puedo controlar Ay, 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 conmigo Por eso te quiero yo no decir a ti como Que no te voy a dejar Que yo para ti sería como la luz del sol Me pongo oigo al pasar Así que coge la paleta que no vamos a ir de aquí Si hace falta yo te pongo un piso, un triángulo Me pongo agua de aquí y me pongo para ti Te gasto mi ahorro y te llevo a pasear Tú serías mi tristeza y un ladrón de arriba Allí va con carita de princesa No te dejes enfocar Si te coges ya no te sueltas Te asompe como si fueras un gran Te metes sin ti hogares que tú nunca podrás pagar Las casas de otras De colgantes y de fiestas Me gusta el glamour y que siempre pagues tú Ahora soy aquí todo tirado Sin nada de nada y sin un pavo Es que es un día que te voy a dejar Ni la campilla pa' sellar el paro A veces voy y a veces vengo Cuando termino se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sales que me quema Esto que llevo dentro Y es que me pones tierno Y no lo puedo controlar Es que tú eres el paro Es como la cadena con la guitarra Y es que yo soy la magra Y es que yo soy el paro Y yo soy la que si tienes sort Así que coge la maleta que no vamos a ir de aquí